El gobierno municipal de San Gil, por intermedio del titular de la Secretaría del Interior, formalizó las políticas de control que se ejecutan sobre ventas callejeras de los informales. Se han venido adelantando unos operativos aquí en el municipio de San Gil, esto en aras de la recuperación del espacio público. Ya es de público conocimiento que la administración municipal le está dando, está acatando los procedimientos que se deben realizar esto en aras de darle cumplimiento a la normatividad vigente, más concretamente al código de policía. En el municipio de San Gil se han venido adelantando estos operativos conjuntamente con la Policía Nacional, que nos ha estado colaborando con los funcionarios de espacio público y la inspección de policía, también dando el cumplimiento con el tema de los decomisos y los comparendos respectivos para las personas que no acaten estas normas o estos requerimientos que se realizan. Este procedimiento se ha venido adelantando, primero con varias etapas, una de las etapas es socializando con estas personas que ejercen esta actividad informal en nuestro municipio. Se les han venido por parte de la administración dándoles opciones o posibilidades de reubicación en la plaza de mercado. Quiroz Hernández dijo que a la par de los operativos se desarrolla un censo poblacional e indicó que hay un comité municipal que se encarga de ejercer vigilancia sobre la aplicación de las políticas de control al espacio público, entre ellas la realización de un censo poblacional de ventas. Sobre reubicación de los vendedores añadió. No es fácil, de todas formas un proceso bastante complejo porque todo está ligado al tema de recursos como tal. Mirar la posibilidad de que sea un establecimiento, vuelvo y repito, con condiciones dignas para que ellos puedan ejercer esta actividad. Ellos tienen, nosotros hay que aclarar que nosotros no emitimos ni otorgamos ningún permiso para que se ejerza la actividad de vendedores ambulantes en nuestro municipio. Hay una asociación que está diariamente acreditada por la Cámara de Comercio de 10, 20 años atrás que es una asociación en la cual en su momento se les permitió ejercer esta actividad. Pero vuelvo y repito, hace año y medio entró en vigencia el código de policía y convivencia en el país y nosotros como administración debemos darle cumplimiento a ese código, a las normas que ahí se establecen y estamos pues obviamente mirando la posibilidad de que este proceso salga de la mejor manera. La población de vendedores ambulantes es fluctuante, comentó el funcionario al preguntársele sobre las cifras actuales.